¿Te salen verruguitas en el cuello? En este vídeo te explico qué son, el motivo por el cual salen y cómo tratarlas. Yo soy Elena de Nogara Cosmetics y estás en Mujer Nogara. Si te salen verrugas pequeñas por la zona del cuello, no debes preocuparte. Son lesiones benignas de la epidermis. A estas se las conoce como filiformes o acrocodones. Suelen salir a partir de los 30-35 años y por lo general es herencia familiar, aunque también pueden provocarlas el virus del papiloma humano y aunque hayan muchos dermatólogos que no lo confirman, también hay teorías que las asocian con el envejecimiento de la piel. Por lo general suelen desaparecer solas, pero pueden tardar entre dos meses y dos años. Si te resultan antiestéticas y quieres que desaparezcan antes, te diré que es posible prevenir su propagación y también eliminarlas. Pero antes de seguir, suscríbete si no lo estás, marca la campanilla de todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando salga un vídeo nuevo y dale like si te interesan este tipo de temas. Vamos con los tres consejos para evitar su propagación. Primero, evita llevar diariamente un colgante o una cadenita por muy finita que sea. Estas favorecen que su superficie se amplíe a toda la zona de contacto. Segundo, después de la ducha, seca con otra toalla toda la zona del cuello. De esta manera evitarás la propagación a la zona del escote, pecho y barriga. Tercero, intenta que la zona esté lo más seca posible, ya que la humedad las favorece. En el caso de querer eliminarlas, existen varios tratamientos estéticos y otros más naturales que puedes probar en casa. Los más comunes son el láser de CO2, que es el más efectivo actualmente. Este no deja cicatriz, pero precisa de anestesia local. La crioterapia es otro de los remedios más efectivos. Sin embargo, puede dejar marcas y es algo dolorosa. Y por último, el ácido salicílico. Evidentemente, estos tres no son los únicos. Hay muchísimos más, como por ejemplo la inmunoterapia, pero sí son los tres más conocidos o los que se utilizan más. Por el contrario, si prefieres experimentar en casa antes de ir a un dermatólogo, puedes probar de cortar un trocito de patata natural y aplicarla encima de la verruga con un esparadrapo. Debes dejarlo actuar durante toda la noche y repetir todas las noches que sean necesarias, que por lo general no son muchas. Si la verruga tiene un tamaño considerable, otra opción sería coger un trocito de hilo dental o un cabello y atarlo en el cuello de la verruguita, en la parte más fina. Átalo lo más fuerte que puedas y déjalo allí. Al cabo de un par de días, la verruguita se secará y caerá. Y por último, si sabes o has probado algún otro método eficaz, no dudes en compartirlo en comentarios. También te invito a que compartas tu experiencia. Espero que esta información te haya gustado y recuerda, suscríbete si no lo estás y dale a like. Nos vemos la próxima semana. Puedes acceder también al artículo completo en www.nogaracosmetics.com barra blogara. Te lo dejo aquí abajo.